El Ayuntamiento instalará 1.600 luminarias LED en los colegios públicos con una inversión de 10.000 euros. Tráfico prepara la operación especial por el puente del 15 de agosto. Izquierda Unida pide a la Fiscalía que investigue si la Junta incurrió en prevaricación medio al ocultar la contaminación de la colada. El IPC de Córdoba roza el 12%. La provincia andaluza, donde más han subido los precios en julio. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es viernes 12 de agosto. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha comenzado la instalación de nuevas luminarias LED en los tres colegios públicos de la localidad. En total serán 1.630 tubos de LED que permitirán ahorrar a los colegios cerca de 15.000 euros al año. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha explicado que se trata de una inversión de 15.000 euros, incluida la mano de obra, que incidirá muy positivamente en el ahorro de consumo energético de Pozo Blanco, además de reducir las emisiones de CO2 y la contaminación lumínica, beneficiando al desarrollo sostenible de nuestro municipio. Por su parte, la concejala de Obras y Educación, Anastasia Calero, ha explicado que ya se está procediendo a cambiar los actuales tubos fluorescentes de los centros escolares públicos por tubos LED de luz neutra, que es la más recomendada para la lectura y estudio, lo que irá de beneficio del profesorado y alumnado. De esta forma, en los colegios públicos Manuel Cano, Damián, Virgen de Luna y Ginés de Sepúlveda, se va a ahorrar un 60% en consumo eléctrico, eliminando además la energía reactiva que actualmente generan los tubos fluorescentes y que supone un coste mayor que la energía LED. Se acerca el puente. Teóricamente tendríamos que decir aquello que ya, bueno, a partir de la semana que viene se acaba la parte más dura del verano, así sea. En principio, efectivamente, se anuncia una bajada de temperatura, pero lo mismo todavía los plumas y los cobertores no tenemos que sacarlos. El lunes es el día de la Virgen de Agosto, 15 de agosto efectivo, con lo cual tenemos un fin de semana alargado. Desde hoy, a las 15 horas, a las 3, hasta las 24 horas del lunes, arranca la operación especial 15 de agosto que la Dirección General de Tráfico pone en marcha con el fin de dar cobertura a los 7.070.000 movimientos previstos para estos días, lo que supone un 2,19% más respecto a los datos reales confirmados de 2021. En Andalucía se prevén 1.414.000 desplazamientos, de los que 136.000 corresponden a la provincia de Córdoba, lo que supone el 9,6%. Este fin de semana largo, por la celebración el lunes de la festividad nacional del 15 de agosto, se unirán a los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincenas del mes de vacaciones de agosto, los de corto recorrido que se produzcan a lugares en los que se celebren fiestas populares, así como los que se realicen a poblaciones del litoral y playa o zonas de segunda residencia, por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional, que es agosto. Por este motivo, durante estos días, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con el fin de dar cobertura de seguridad a los millones de desplazamientos de corto y largo recorrido previstos. Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos estos movimientos sean seguros, tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios tanto humanos, los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los siete centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencia como materiales, 780 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo, 545 radares móviles que pueden ir embarcados en los vehículos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, 12 helicópteros y 39 drones, 23 de ellos con capacidad de denuncia, además de 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad. La DGT dispone también de vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de vigilar cualquier infracción. Este operativo coincide además con la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y droga que tanto los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como las policías locales que se han sumado a la misma están llevando a cabo desde el pasado lunes hasta el domingo 14 tanto en carretera como en núcleos urbanos con el objetivo de concienciar sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y droga y la conducción. Este puente de fiestas patronales en las que el consumo de alcohol es algo habitual, es importante insistir en la tolerancia cero con este tipo de conductas para impedir que personas que hayan bebido o hayan ingerido cualquier tipo de droga se pongan al volante y en cualquier caso evitar siempre subirse a un vehículo en el que el conductor se encuentra en esas condiciones. Las previsiones de circulación elaboradas por tráfico contemplan que el mayor incremento de vehículos tendrá lugar el viernes por la tarde principalmente entre las 15 y las 22 horas el cual provocará intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las grandes ciudades así como las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas. Además el sábado por la mañana de 10 a 20 horas continuará el tráfico intenso de salida de los núcleos urbanos así como en zonas de destino a última hora de la mañana que se sumarán a los habituales de corto recorrido de acceso a playa y por las festividades en numerosas poblaciones de toda la geografía nacional. En lo que respecta al regreso los momentos de mayor intensidad circulatoria tendrán lugar entre las 10 y las 20 horas del lunes momento en el que pueden presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segunda residencia hacia los accesos de los grandes núcleos urbanos. La DGT nos ofrece una serie de consejos para hacer más seguro el viaje. Antes de emprender el viaje es recomendable llevar a cabo una completa puesta a punto del vehículo, revisando al menos el alumbrado, el estado de los frenos y de los neumáticos. Planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Las cuentas de Twitter arroba información DGT y arroba DGTS o los boletines informativos en red y televisión así como en el teléfono 011 se informa de la situación de tráfico en tiempo real y las incidencias que puedan existir. Extremar la prudencia a los desplazamientos cortos y conocidos por carreteras convencionales, ya que estas continúan siendo las vías más peligrosas, con tres de cada cuatro fallecidos. Apagar el móvil si se va a conducir o poner el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar, además si se lleva el móvil en la mano se detran seis puntos del permiso de conducir. Asegurarse de abrochar correctamente el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil de todos los pasajeros del vehículo. Respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Realizar descansos cada dos horas. La fatiga y el sueño en la conducción son causas de accidentes. Y por supuesto no ingerir alcohol ni consumir droga cuando se vaya a conducir ni dejar que conduzca alguien que lo haya hecho. Y seguimos hablando de la colada. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si la Junta de Andalucía ha podido incurrir en prevaricación medioambiental al ocultar la contaminación de la colada y ha afirmado que hay indicios suficientes para pensar que el Gobierno andaluz tenía conocimiento de que las aguas del embalse estaban siendo contaminadas, si bien esperó hasta el 1 de julio, curiosamente después de las elecciones andaluzas, para informar sobre su toxicidad y prohibir el baño. La denuncia ha sido interpuesta por Izquierda Unida, acompañada por informes emitidos por la Junta de Andalucía y por la empresa provincial de agua en Proaxa, que ponen de manifiesto que tan son unos días antes de que el Gobierno andaluz decretara la prohibición de baño en la colada por la toxicidad de su agua, la Junta negaba que existiera problema alguno, asegurando que cumplían todos los criterios de calidad exigidos. En 1 de julio se hizo pública la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas en el embalse y, posteriormente, el análisis realizado por Enproaxa reveló parámetros anómanos de arsénico, plaguicida y glifosato, entre otros. Pérez ha abundado en la sospecha de que el Gobierno andaluz ha podido ocultar la contaminación de la colada y que ese fuera el motivo por el que se rusaba a cometer la obra de trasvase con Sierra Bollera. El coordinador provincial de Izquierda Unida ha pedido una investigación profunda sobre estos hechos y se pregunta qué ha querido ocultar el Gobierno andaluz y ha recordado que las sospechas sobre la contaminación del agua de la colada no son nuevas, sino que llevan tiempo siendo vox populi en la zona de influencia del embalse. Córdoba vuelve a ser la provincia andaluza donde más suben los precios. El índice de precios al consumo en la provincia de Córdoba cerró julio con un incremento nada menos del 11,7%, que es la cifra más alta desde los años 80, obviamente del siglo pasado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Córdoba el IPC es casi un punto superior a la media nacional, que se ha fijado en el 10,8%, cinco décimas más que la andaluza, que se ha ido al 11,2%. En Córdoba los precios han aumentado de manera notable por el incremento del coste de la energía, un 17,5% más en el último año. Los gastos asociados a la vivienda, como la electricidad, con una subida del 24% en 12 meses, y el de los alimentos, que son un 15,4% más caros. Además también sube un 6,5% el precio del calzado y la ropa, un 5,9% los muebles, un 6,7% los restaurantes y un 4,6% las bebidas alcohólicas y el tabaco. En la provincia solo bajan los precios de las comunicaciones, un 2,2%. Eso sí, en julio, por ejemplo, se detectó un leve descenso de los precios, un 0,7%. Esta caída se debe a las rebajas, ya que el coste de la ropa y el calzado han bajado solo en julio, en un 10%. Los alimentos, un 0,3% y el transporte, un 1,6%. Son muchísimas las asociaciones, los colectivos, las entidades, las administraciones, que tienen, obviamente, su ventanita particular a las redes sociales en las que dar información o noticias, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es un trabajo, un trabajo notable, el mantener al día esas cuentas de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Un trabajo que los profesionales de la información agradecemos cuando se hace bien el tener un sitio al que recurrir para buscar información, porque les podemos asegurar que es bastante frustrante intentar buscar información de un colectivo, de una administración o de lo que sea, de un club, meterse en sus redes sociales y encontrar que la última actualización fue, por ejemplo, del mes de marzo. ¡Oh! Lo cierto es que el Área Sanitaria Norte de Córdoba mantiene unas cuentas en las redes sociales muy activas que se están actualizando continuamente. Todos los días, cuando uno entra en su cuenta de Facebook, por ejemplo, del Área Sanitaria Norte, encuentra información renovada, puesta al día y, sobre todo, siempre, siempre útil. De hecho, hemos rescatado dos de las informaciones que han dado en las últimas horas, cómo actuar ante un golpe de calor y recomendaciones para mantener los medicamentos con este calor. Golpe de calor. La insolación sobreviene cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura. La temperatura corporal se eleva rápidamente, el mecanismo de sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse. La temperatura del cuerpo puede llegar hasta los 41 grados centígrados o más en 10 a 15 minutos. La insolación puede ocasionar la muerte o una discapacitación permanente si no se proporciona tratamiento de emergencia. ¿Cuál es la sintomatología? La temperatura corporal es muy elevada, superior a los 39 grados por vía bucal. Piel roja, caliente y seca, sin sudor. Pulso rápido y más fuerte de lo normal. Dolor palpitante de cabeza, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar a la persona afectada a una zona de sombra. Enfríala rápidamente usando cualquier método disponible, sumergiéndola en una bañera con agua fría, bajo una ducha fría, rociándolo con agua fría de una manguera, utilizando una esponja mojada con agua fría. Vigila la temperatura de su cuerpo y sigue tratando de bajar la temperatura hasta los 38,3 grados a los 38,9. Consiga asistencia médica lo antes posible. Avisa al servicio de urgencias. Alguna vez los músculos de la persona afectada se contraen involuntariamente como resultado de la insolación. Si esto sucede, trata que la persona no se estime, pero no coloque ningún objeto en la boca ni le des de beber. Si vomita, colóquela en posición de costado para mantener las vías respiratorias libres. Conservación de los medicamentos en caso de ola de calor. Para aquellos medicamentos que precisen condiciones específicas de conservación. Medicamentos a conservar entre 2 y 8 grados centígrados. La conservación se efectúa generalmente en frigoríficos. El medicamento debe extraerse del frigorífico algunos minutos antes de su utilización. En caso de calor elevado se recomienda usarlos con rapidez una vez salido del frigorífico. Medicamentos que precisen una temperatura inferior a 25 o 30 grados. No es necesario mantener unas medidas especiales salvo las normales. Entendiéndose por normales el mantenimiento del fármaco dentro del envoltorio y este en un lugar de almacenaje cerrado no expuesto al sol. Para los medicamentos que puedan conservarse a temperatura ambiente no es necesario mantener unas medidas especiales salvo las normales. Entendiéndose por normalidad el mantenimiento del fármaco dentro del envoltorio y este en un lugar de almacenaje cerrado no expuesto al sol. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Tráfico prepara la operación especial por el puente del 15 de agosto. Izquierda Unida pide a la Fiscalía que investigue si la Junta incurrió en prevaricación medioambiental al ocultar la contaminación de la colada. El IPC de Córdoba roza el 12%. La provincia andaluza donde más han subido los precios en julio. El Área Sanitaria Norte actualiza continuamente la información de su cuenta de Facebook. Ha sido todo por esta parte. Volvemos el martes con más información de Pozo Blanco. Que disfruten del puente de la Virgen de Agosto y sobre todo si van a salir. Cuidadito, cuidadito con la carretera. Nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!